¿Qué consiste en la colecta de alimentos no perecederos? Los pozos de agua se están secando, bueno, ahora con las últimas lluvias capaz que han subido, pero no tienen agua y la escasez de alimentos es tremenda. Bueno, y ustedes se suman, ¿no? La veterinaria donde estás trabajando vos, siempre ayudando a la gente. Siempre ayudando, estamos colaborando. Por suerte hay muchas personas que colaboran y en este caso te voy a pasar los lugares, los centros donde vamos a recibir este tipo de donaciones. Alimentos no perecederos, agua, alcohol en gel y off, no se olviden. Bueno, veterinaria del monte, en Casa Fút 190 estamos nosotros, ahí a una cuadra del cucú. Veterinaria, perdón, Ferretería El Sol, Los Tamarindos 19 y en Tanti es la calle Quilmes 39. En la casa de Haya Villarreal, ahí ella lo va a estar recibiendo para todo Tanti y toda la zona del oeste de la ciudad. ¿Hasta qué vida es esta campaña? Tenemos, esto arrancó el 14 y tenemos, perdón, sí, arrancó el 14 y tenemos hasta el 28 de febrero, ¿sí? ¿La idea es poder llevarle todas estas cosas a la gente? La idea es poder llevarlos, se está haciendo una conecta bastante importante en todo lo que es Punilla y, bueno, tras la sierra y zona de Alta Gracia también. Por suerte hay mucha gente colaborando, necesitamos de todo, esto es solidaridad desde el corazón al Chaco Salteño. Esta es la campaña, ¿sí? Necesitamos de su colaboración. ¿Vos tuviste contacto directamente o en realidad es la Fundación de Beli también? Yo estoy contactado, soy un colaborador externo de la Fundación, no soy miembro, pero estamos contactados con muchos agentes justamente de la Fundación y, como ya todos sabrán, es noticia nacional que se mueren niños de hambre y de sed principalmente en el Chaco Salteño y es muy triste, triste realidad. Bueno, recordemos entonces los horarios en los que puede la gente llevar, aunque sean en la veterinaria. Sí, horario comercial en la veterinaria de las 9 de la mañana a la 1 y de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Y, bueno, con las chicas también y les voy a pasar un contacto, que por las dudas de mi teléfono, 155-72-601, Pablo es mi nombre, y se contacten conmigo para saber a dónde otros lugares que puedan llegar también.